MÚSICA Antes yo no sabía tomar ni una aguja, las primeras veces que tenía que tomar una aguja siempre me quedaba la aguja clavada en el dedo. Y ahora no, pero hago las trenzas perfectas. El primer día me devolvieron como 20, pues cuando entré en 60 me devolvieron como 20 y que me fui con depresión a la sesión. Y después ya me dijeron que no, que me había perfeccionado haciendo las trenzas. Esta es una unidad penal destinada a la reclusión de mujeres que ya se encuentran condenadas. En la actualidad nosotros trabajamos con distintos talleres. Incluso tenemos un centro de estudio de trabajo que les entrega trabajo, y una remuneración que les permita a ellas seguir manteniendo y ayudando a sus familias en reclusión. Tenemos que tener claro que cuando las mujeres caen en reclusión la gran mayoría de ellas son madres y el hecho de estar en reclusión no implica que se desatientan de sus obligaciones como madre, sino que muy por el contrario ellas continúan siendo un pilar y un sostén en el caso de la crianza de sus hijos que quedan con familiares. Minca es una marca de diseño social en la que hacemos accesorios de mujer con retazos industriales útiles que son descartes textiles y que producimos en talleres de comunidades de mujeres vulnerables. Hoy día trabajamos en un taller en la cárcel de mujeres con mujeres artesanas y en recoleta con mujeres emprendedoras. En los dos talleres trabajamos de la misma forma venimos una o dos veces a la semana a coordinar la producción. ¿Qué significa eso? Que traemos los materiales, ellas nos hacen las entregas y hacemos el control de calidad pero el trabajo grueso se hace en sus tiempos libres no en el mismo taller. Yo creo que esto es súper importante para todas. Estas artesanas se capacitan durante tres meses las mujeres que pasan esa capacitación de tres meses son las que están en el taller productivo. Entonces es un proceso que es largo y que busca medir la constancia y también el avance de las chiquillas con respecto a la manipulación del material y de las herramientas. Y luego de estos tres meses pasan al taller productivo donde se les remunera el trabajo que realicen. Yo ahora me doy cuenta de que yo en la calle estoy acá pero nadie se murió porque yo no estaba a nadie le faltó la comida porque yo no estaba y ellos me enseñaron a quererse o empezar a quererse uno que es súper, aunque ustedes no lo crean es súper importante valorizarse uno como persona. La importancia que tiene para las artesanas que trabajan con nosotras lo primero es la parte económica que ellas pueden acceder a un sistema de trabajo flexible que es remunerado y que no podrían acceder de otra manera por sus labores o compromisos que tienen y las internas por lo lógico que significa no poder salir a trabajar. Nuestra metodología está basada en que las mujeres con cada producto que hagan se vayan empoderando porque al terminar un producto hay una sensación de logro. Agradeciendo a la jefa y a la gendarmería que nos ayudan a crecer como personas a desarrollarnos y a re-incentrarnos a la sociedad cuando nos vamos a la calle. Nosotros cuando estamos privadas de libertad lo que más necesitamos es trabajar e involucrarnos sobre todo acá que nos paga el CEP que es gendarmería. El objetivo es que ellas mientras estén recluidas no solamente le entreguemos este tema de herramientas laborales sino que también algo que les permita a ellas mantener su tiempo libre ocupado. La influencia que tienen estos talleres es las chicas que también van generando la conciencia de reciclar, conciencia que se traspasa a sus pares, conciencia que se traspasa a sus familias en los días de visita a sus hijos. Minca hace muchas cosas que más que nada reciclar que es lo que más importa en estos momentos reciclar y trabajar. Hacemos cole, extract, muchas cosas y todo va en beneficio de nosotras mismas porque necesitamos este taller. En Minca trabajamos principalmente con descartes textiles que vienen por supuesto de la industria textil que es la segunda más contaminante del mundo. Entonces hay que, como sociedad nos tenemos que hacer cargo un poco de hacer más amigable la industria de la moda. Así nosotros rescatamos telas que son nuevas pero que iban a la basura porque no tienen un proceso de reintegración en el sistema y nosotros las usamos para hacer productos y así tenemos tela nueva que se usa en un producto nuevo pero que igual es reutilizado. Todo lo que hagamos va a ser un aporte y por eso deberíamos todos animarnos a hacer por chiquitito que sea se va a ir desarrollando en el tiempo la idea es que entre todos como que nos ayudemos para poder generar un mundo mejor para todas al final. Todos los talleres y todas las semanas son un aprendizaje para nosotros y también así lo queremos traspasar a nuestro equipo que hoy día son los que se hacen cargo de los talleres o cuando tenemos algún practicante o alguna persona que nos ayuda que estamos aprendiendo mutuamente y constantemente porque llevar a cabo un emprendimiento sustentable en lo ambiental y en lo social es súper difícil y hay súper pocas referencias en Chile entonces es como ensayo y error constante. ¡Gracias!